Bienvenido al canal de Leon Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de personajes presos de Prison Escape ¿Cuánto tiempo llevaba queriendo decir esto? ¿Cuánto tiempo sin decirlo? Así que, antes de nada, ¿sabéis lo que tenéis que hacer todos ahora mismo, verdad? ¡Hombre que sí, tío! Todo el mundo a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Sí, no sé qué carajo estáis esperando para suscribiros tanto a mi canal como al canal de Mortis como al canal de Minipalaki Que seremos hoy los tres juguiguguis que escaparán de la prisión Sí, juguigugi, kisimisi y flafiwafi Así que, todos juntos, quiero que por supuesto también pongáis en los comentarios A qué otras cosas os gustaría que nos enfrentáramos en la prisión ¿Con qué otros personajes os gustaría que escaparan de la fantástica y maravillosa prisión de Minecraft? Dicho esto, ¿qué os parece si vamos directamente para allá? Así que, señor guardia, venga, un abrazo, crack Ahí va, y me como... ¿Me puedo comer su alma? Vale, esto es novedoso de juguigui, ¿eh? Me puedo comer alma del señor guardia, así que venga, crack Venga, madre mía, ¿cuántas almas me voy a comer? Madre mía, vale, venga, tengo que escapar, tengo que escapar, tengo que rescatar A mi novia, kisimisi A mi hijo, wangilangi Y creo que ya no hay más, así que... Vale, vamos allá Me voy comiendo todas las almas de todos los policías A ver, aquí arriba, parece que en el piso de arriba estaba yo solo, ¿eh? Sí, parece que en el piso de arriba no he encerrado ¡Oh! ¡Ahí está kisimisi! He venido a rescatarte, kisimisi, novia mía ¿Kisimisi? No ¿Cómo que no? No, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? He estado aquí durante seis días y seis noches ¿Sabes quién se ha presentado aquí? Eh, ¿yo? ¿Me acabo de presentar yo? Exacto, tú ahora ¿Pero sabes quién se ha presentado antes? ¿Quién? Ajá Se han presentado los guardias Y me han dado mucho más cariño que tú en todo el tiempo que llevo ¿Qué, pero... Estaba en otra celda hasta que no he escapado de la celda Que bueno, solo tenía que dar una palanca No podía venir a darte cariño Ah, o sea que para tú escapar tienes que irte por una palanca, ¿no? Vale, pues dale a una palanca ahora para que pueda escapar yo Claro, bien Me vas a dar el viaje Me vas a dar el viaje Escúchame, kisimisi ¿Qué quieres? Este viaje solo tiene un motivo especial Y es que tenemos que escapar de la prisión por nuestro hijo Al que he bautizado como, eh... Flaffy Fafri ¿Cómo que nuestro hijo? ¿Sí? ¿Con qué lagartona te has ido? ¿Qué? No, tú y yo tuvimos un hijo, ¿no te acuerdas? ¿Cuándo? Niño, ¿no viste el niño? Que no he visto nada Ay, en fin Que da igual, que tenemos que escapar Venga, vamos a escapar Mira, vamos a bajar por las escaleras Mejor, anda Como personas civilizadas que somos Digo, como peluches civilizados que somos Venga Somos unos peluches diabólicos Ya lo sé Ya me dijo mi madre Ya me dijo mi madre que ibas a cambiar Ya me está dando el vía, eh Ya me está dando el vía, eh Por favor, un respeto A ver si encontramos al niño ya Antes de que se lo lleven los servicios sociales, eh Que disgusto ¿Dónde está metido el niño? A ver, en el piso del medio tampoco está Está Oh, míralo, ahí está Está muriéndose Ya voy, Fluffy Wuffy Con mi hijo, no Aquí está, Fluffy Oh, vale, vale, dale Ahí está Hola, Fluffy Wuffy Hemos venido a rescatarte Adelante, Fluffy Wuffy Eres libre Gracias, papá De nada, para eso estamos Pero este no es nuestro hijo Este es el niño que se dice papá ¿Cómo que no? Claro, nuestro hijo Por cierto, ¿qué hago así, mamá? Eh, ah, pues porque verás El otro día me pillaron Conduciendo un poco rápido Y vosotros estabais dormidos Y bueno, no Dije que era vuestra culpa Y bueno Solo he pasado algo raro, ¿no? Sí, ¿verdad? Es que somos coluches diabólicos Nos movemos solos O sea que por tu culpa, papá Me han encerrado y me han hecho daño Efectivamente No, a ver, daño tampoco te han hecho, ¿no? Solo te tenían ahí encerraico Y me han pegado, papá ¿Qué? ¿Te han pegado? Solo te puedo pegar yo, ¿eh? ¿Te han pegado? Esto no está bien Vale, venga Quisimisi, por favor Tenemos que acabar con todos los guardias, ¿eh? Vamos, chicos Tenemos que acabar Vale, aquí hay más guardias ¿Dónde te va? ¿Dónde te va? ¿Dónde te va? Vale, ahí Pégate un baño de lava, niño Venga Vamos, así me hago No, pero ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que vais a morir Volved aquí, volved aquí Que os vais a matar Que os vais a matar Que no, que por ahí no se puede escapar Que os vais a matar Venga Vámonos, venga, por favor ¿Qué ha dicho, niño? Que bien sabes que no se puede escapar Hombre, yo me lo sé todo He estudiado el mapa durante mucho tiempo De hecho, vamos a pedirnos algo de comer antes de nada ¿Qué os parece? Vale, quiero chuches, papá ¿Quieres chuches? Venga, a ver Ahora viene el camarero y le pedimos chuches Ya tu madre, como os ha ido, como siempre Ya le pido una macaitana, ¿vale? No te preocupes A ver, yo quiero un filetoncio de jamoncio Venga, vale Camarero, por favor Camarero Me gustaría pedir comida, por favor Señor Camarero Hola, Camarero Hola Quiero comida, mi hijo se está quemando ¿Quieres comida? Queremos chuches Y mi mujer quiere una macaitana Vale, aquí tienes una macaitana Ajá Con nuggets de pollo Toma, niño, para ti Pero yo quiero chucha Porque vas vegano Ah, vale, pero chuche ¿Tenés chuche, niño? Yo quiero chucha Sí, por supuesto Toma, niño, una chuche Ahí está, venga Cómete eso, muy bien, niño Muchas gracias, señor Camarero ¿Eh? Está rico, está rico el fuego Por aquí, que no sea este Está acabando con mis ganas No, pues, eres un trabajador muy, muy alegre Y me alegro mucho de verte aquí De que te vaya todo muy bien Venga, nos vamos a escapar de la prisión Un abrazo Eh, sí, estaría muy bien No, que no te dé miedo, hijo Venga, hijo Hijo Flaffi Guafi Vamos a buscar a tu madre Que no sé dónde se habrá metido Hay que encontrarla A ver, no es eso Me habrá ido con otro guardia, papa ¿Qué dices? Que no, que no Que tu madre es fiel Es fiel como una campana Lo siento, papa Pero lo vi con otro guardia, papa ¿Qué dices, niño? No me diga eso No me diga eso, niño Que me pongo triste que no Mírala, ahí está A lo mejor iba con un guardia diferente Pero es que son todos iguales, papa Eh, Kissy Missy Kissy Missy Eh, dime, dime Venga, por favor Que tenemos que escapar, eh Eh, sí, sí, claro Ya te estaba escuchando Hacer cosas indecentes ¿Por qué estoy jugando? Luego vuelvo, luego vuelvo Eh, oye, Kissy Missy Por favor, un respeto, eh Está delante el niño Eh, sí, sí, sí Por favor, claro, claro Venga, eh Sí, venga, que ya nos vamos Venga, chicos Escapamos de la prisión Venga, Kissy Missy Flaffi, Wafi Nos vamos de la prisión A matar guardias, venga ¡No, no, no, no! Dale ahí, dale ahí Yo me conecte, papa Dale, dale, lo juega Dale, dale Así se hace, niño Mira cómo me cojo su alma, papa Ay, ay, cómetela 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 su alma Así, eh Vamos, vamos Bien hecho Cómete todas las almas Muy bien, niño Así se hace Venga, chicos Tenemos que seguir escapando Ahora hay que subir las escaleras Las escaleras son escaleríficas Me voy al culo, papa ¿Qué dices, niño? Que soy un peluche ¡Ah, que muchos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A luchar, niño Pero sube, niño Que te has caído Que te has matado Te has matado Te has matado Me he matado, eh Me he matado, niño Mué, mué No me va a ter niño, mué Venga Así se hace, así se hace Revientalos a todos, niño Como te he enseñado Todos vais a morir Muy bien Dilo así como me gusta Qué buen niño Hemos educado Kisimisi ¿Me escuchas, Kisimisi? Tenemos un niño maravilloso ¡Ah! Este sigue vivo Venga, chicos Comeos las almas A comerse las almas Que no queda ni una en la mesa, eh Si no, no hay postre Todas para mí Muy bien, así se habla Venga, cómerselas Pero tu padre Es perfecto Kisimisi comete las almas O no sales de casa Vale, espera Que aún quedan guardias por ahí Kisimisi, por favor Que aún quedan guardias por ahí Kisimisi que no van a matar a todos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dale! Vamos, Fluffy Waffi Lucha tú Que eres un niño increíble ¡Vamos, sí! ¡Wow! Increíble Sigue, Fluffy Waffi Tu madre tiene apuros, eh Fluffy Waffi ¡Ah! ¡Ah! ¡No mates a mi madre! Muy bien hecho Fluffy Waffi Te veo a tope de power, eh Eres bastante fuerte Vale, vale, vale Reládate, niño Niño, reládate, niño Que tenemos que pagar Vámonos Venga, vamos por el helicóptero ¿Alguno de vosotros sabe pilotar helicópteros? Papá, soy un niño ¿Cómo voy a ser más desgatado? Yo también sé Kisimisi Tú y yo a los mandos Vale Kisimisi Tú y yo a los mandos Te has caído Te has caído, niño Te has caído Eh, Kisimisi Tienes que tener más cuidado, eh ¡No! Déjame subir Tienes que entender Que yo tengo mis necesidades Y que soy una mujer Y que... ¡Pero no pegue al niño! Y... Ahí está Venga, para adentro Venga, para adentro ya basta, eh Venga Vamos a arrancar el helicóptero Venga Dale, niño Dale ahí Dale ahí Arranca el helicóptero, niño ¡Dale, dale! Es broma Un helicóptero de mentira No va a arrancar Lo sé, papa Ah, muy bien Eres listo Venga, vámonos, chicos Chicos, tenemos el salto de la discordia Una vez... ¡Aaaaaaah! ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Golpead! ¡Golpead a las cordias! Muy bien, Flaffy, Wafy ¡Qué fuerte eres! ¡Venga, Kisimisi! ¡Epa! ¡Uy, increíble! Te los has bajado a prácticamente todos, eh ¡Lo sé, papa! ¡Eso es el mío, menos mío! ¡Es alto! ¡Que sí que es tuyo, Kisimisi! ¡Que me va a pagar! ¿Dónde vas? ¡Que me va a pagar la pensión, eh! ¡Venga, vamos a escapar, Flaffy! Muy bien, cómete sus almas, Flaffy, Wafy Así se hace ¡Ja, ja! ¡Mía, es papa! Ah, era mía, me las he dejado No pasa nada Yo soy mayor Yo puedo permitírmelo ¡Vada, vada! ¡Mira que rápido me muevo! ¡Raudo y veloz! Porque soy... ¡Es que me haces andar! Tu hermano... ¿Eh? ¿Tu hermano tenía un coche Y me llevaba donde...? ¿Mi hermano? ¿Mi hermano Flicitifi? Tu hermano Flufitufi No fastidies, maldita sea En fin, vamos a acabar con el jefe definitivo ¡Dale, cariño! ¡Tú puedes! ¡Lucha tú! ¡Vamos, vamos! Hijo, observa a tu madre luchar Mira cómo lucha La verdad es que no le quita nada de vida, eh Eh, la... Eh, una flor ¡Oh, oh! ¿Está por su serio? Mira, mira Observa, hijo Esa es la furia de madre No quieras invocarla nunca Si la invocas, estás perdido Toma Y ahora se puede comer el alma del grande ¡Qué miedo, mamá! ¡Que somos todos peluches diabólicos super resistentes! ¡Que sí, místic! Ahora tiene mucho poder la mamá, ¿no? Lo hemos hecho Bueno, mira, que hay abejas Una abeja Me voy a comer un alma de oveja ¡Oh, oh! ¡Qué rica! Vale, pues ahora sí ¡Flafi guafi! ¡Kissimisi! ¡Oh! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos escapado de la prisión! Podemos volver a la fábrica A matar gente ¿Qué os parece? Me parece increíble, papá Ya tengo hambre A mí no me apetece matar gente Prefiero asustarlos Jugar con ellos A matar gente, dicho A Module 10 A ProgrammNe A 思 outta B A A A B A A A A A A B A A cut A A A A